Bueno gente, esta es la motoposada de César de Río Gallegos Motoposada César Acá uno viene, deja la moto, la puede dejar abajo, justamente abajo, acá abajo, en esta zona O allá atrás, o ahí adentro, si quieren Nada, es un lugar tranquilo, seguro, por lo menos para venir, descansar Y mañana salir, o se pueden quedar unos, dos días, no sé, se está a gusto cada uno Ahí está la soleta Así que nada, la verdad que es muy lindo lugar, muy cómodo Saliendo por acá derecho, hacen una cuadra para allá, y hacen unas dos, tres cuadras para allá Ahí tienen un kiosco, un almacén y enfrente de una carnicería Así que nada, ahí llegó un viajero Ahí los chicos se van Ese muchacho Y ese otro De las dos bandas Así que bueno gente Nada, les mando un fuerte abrazo Y espero que les guste el lugar Y bueno, tienen que pasar acá A visitar la motoposada de César Les mando un fuerte abrazo Bueno, esto sería la parte de arriba Tienen televisor, wifi Ahí está mi amor Tiene cocina Todos los elementos para cocinar, digamos, hoja Ahí justamente vamos a comer un guisito de lentejas Esta parte de las habitaciones, de las camas Tiene agua caliente Y ahí atrás está la ducha Tiene un termotanque eléctrico Y bueno, calienta el agua y te duchas Esto sería la parte de arriba, bueno, donde están las camas Tiene ahí camas matrimonial Camas individuales Una cama matrimonial colgante O si no, bueno, pueden armar Si está muy lleno O prefieren armar la carpa Pueden armar afuera Si no, pueden tirar un colchón abajo O en el salón Donde estamos nosotros Allá está la azuleta Esta es la motoposada de Río Gallego De César Así se llama el dueño César La motoposada de Río Gallego Ahí está justamente el teléfono La dirección Para contactarlo en el Face En Instagram Whatsapp Y bueno, esa es la cajita Para dejar la colaboración Acá no se cobra Digamos, un monto Si no, cada uno viene y deja Lo que quiera y pueda Y bueno, y el otro día puede seguir viaje Un lugar lindo, tranquilo, seguro Y bueno, esperemos que les haya gustado gente Y les mando un fuerte abrazo Bueno, esta sería la parte del salón Nosotros estamos instalados acá Miramos el colchoncito, las cosas Medio desparramado, pero bueno Ya mañana estaríamos arrancando Si Dios quiere Les voy a mostrar un poquito Lo que sería el salón Tienen barriza Baño Caballeros, dama Y esta es la parte donde pueden dejar la moto Si quieren o tirar con un colchoncito o algo Que ahora después se lo voy a mostrar La parte de arriba tiene las camas Esta sería la parte De la planta baja